Sobre la chica, esta mafer, que supuestamente habla idioma extraterrestre, pero antes de eso te quiero preguntar, ¿tú consideras que las abducciones, estos robos del extraterrestre o préstamos que toman seres humanos y se los llevan, son reales? ¿Hay algo que a ti te parezca de las evidencias que hay muy real? ¿Y por qué lo hacen? Me parece, mira, desde luego que hay muchas cuestiones imaginarias, hay cosas que la gente sueña, hay cosas que la gente pues se autosugestiona, pero hay casos donde hemos encontrado implantes en el cuerpo de las personas, implantes con materiales muy extraños, implantes que estaban activos con energía, cuya energía se pudo medir, son frecuencias que llegaban hasta el espacio, imagínate tú, que tengas en tu cuerpo una cosa minúscula que pueda transmitir hasta el espacio exterior. Evidentemente que eso no es de la Tierra y evidentemente que también es una evidencia que prueba que algunos de estos casos son verdaderos y que efectivamente estos seres ponen en nuestros cuerpos pequeños objetos, pequeños artículos para poder investigarnos, analizarnos, seguir nuestros pasos, no sé, pero que evidentemente se refieren a un encuentro, a una abducción. Guau, oye, y como que, ¿qué características buscan en los que abducen? Digo, nada más para saber si no estoy yo en ellas. La lista. Investigarnos, como, ¿qué es lo que queremos hacer todo el tiempo los seres humanos? Investigar todo, investigamos a todos los seres que hay en la Tierra, investigamos a las aves, a los delfines, a las ballenas, investigamos todo lo que podemos, queremos saber más, es una necesidad científica, la curiosidad, yo creo que es algo que es universal, yo creo que estos seres se comportan exactamente como lo hacemos nosotros, con respecto a especies que consideramos inferiores, no necesariamente lo son, pero así lo hemos pensado y seguramente y de alguna manera ellos también piensan lo mismo de nosotros. Pero me refiero a que si hay algunas características que buscan para abducir a alguien, o sea, tiene que ser de tal, o sea, ¿hay alguna línea de emparejo o hay un patrón? Oye, yo creo que es estar en el lugar y en el momento indicados, punto. Yo creo que es casual, yo creo que, no creo que estén ellos investigando a ver a quién, ¿no? Sino el que está ahí en el momento, pues eso, ¿no? A lo mejor buscan niños, entonces buscan niños cuando encuentran los niños, o cuando encuentran un adulto, etcétera, o ciertas características, pero no determinada persona. Digo, yo no lo creo, yo creo que es algo más bien algo que ocurre al azar. O sea, ¿a ti te gustaría ser abducido? En contra de mi voluntad, no. ¿Me gustaría tener un contacto? Sí. Me gustaría poder dialogar, sí. Te digo, estamos mandando ya un mensaje al espacio a ver si se puede establecer un diálogo, eso sería enriquecedor, ¿no? Pero pues como a nadie le gusta ser secuestrado, ¿no? O sea, simplemente el poder tener una comunicación de un ser inteligente a otro. Oye, Jaime, estamos platicando con Jaime, estoy platicando con Jaime Maussan, acerca, bueno, pues de todo el movimiento óvnico de esta situación. Y este, Jaime, ¿qué opinas de esta Maffer Walker, que ahora vimos todos, este, esta chica en redes sociales que en teoría hablaba un idioma extraterrestre y que pues fue, pues, blanco de muchísimas burlas, de memes, de todo? ¿Tú qué opinas? Pues que, mira, es muy relativamente sencillo que una gente practique como ella lo hizo y diga que habla con los alienígenas. Tendría que demostrarlo. O sea, si realmente habla, que lo demuestre, que los llame, que bajen, que se pongan aquí en el zócalo a baja altura y estamos todos ahí, ello al lado de muestra. Entonces, sí me voltó y le digo, wow, esta sí habla con los alienígenas. Pero nada más decirlo así, yo creo que ridiculiza el tema, yo creo que le quita seriedad, ¿no? Desafortunadamente no es algo que podemos ni siquiera tomar en cuenta, ¿no? A mí me preguntaron si la quería conocer y esto, y dije que no, porque no había ninguna prueba. Si ella exhibiera pruebas, si ella demostrara lo que dice, sería, pues, la persona más importante del mundo, imagínate. Pero nada más así decir, porque yo lo digo y yo lo hago, pues, desde luego que no lo voy a creer. Oye, Jaime, ahora es más difícil ver avistamientos. Yo, por ejemplo, me pregunto, porque yo veo todos estos juegos de los drones, ¿no? Este asunto de que ahora los drones los manejan por computadora y suben 100 drones. Entonces digo, madre, ahora sí que sí está cadrón. Ver cuando algo es real y cuando no es real, porque ahora hay muchas cosas en el cielo manejadas por los humanos. No, 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 cada vez hay más presencia, cada vez las evidencias son más claras, las cámaras tienen mejor definición. En las últimas semanas, no me quiero ir más lejos, este sábado en Mexicali, como te decía, un avistamiento claro, le tomaron fotografías, antes en Tamaulipas, en Vallehermoso, tres extraordinarias fotografías, videos, ahora estas luces en el cielo que están haciendo estas formaciones, figuras, ¿esos no son drones? No, hay muchas cosas que no son drones, sí, los drones han alcanzado una tecnología maravillosa, nos asombran cuando los vemos, cuando vemos estos videos haciendo las figuras de Estatua de la Libertad, esto, lo otro, increíble, increíble, verdaderamente. Pero cuando uno ya tiene la experiencia, es fácil distinguir entre lo que es un drone y lo que es una nave extraterrestre. No hay punto de confusión. Pues, mi querido Jaime, muchas gracias. La verdad, siempre me fascina platicar contigo, eres una persona que he respetado toda mi vida, que hemos tenido muchas oportunidades para platicar, y me da mucho gusto que cada vez sea más y más cercano este momento donde, bueno, ya es el 31 de octubre de este 2022, se va a dar, pues, como el primer informe ya que está pidiendo, ¿no?, el presidente de Estados Unidos de Estatua. A más tardar, a más tardar es esa fecha. Puede ser un día, dos días antes, una semana, dos semanas, no lo sé. La ley firmada por el presidente Biden dice que a más tardar el 31 de octubre se tiene que presentar un reporte completo de toda la investigación del fenómeno. Entonces, la esperamos en cualquier momento. Yo creo que va a ser cerca de la fecha, pero estoy pendiente y cualquier cosa te aviso luego, luego. Gracias, Jaime. Oye, ¿dónde podemos seguirte viendo, bueno, siguiéndote tus redes sociales, programas, todo? Porque cada vez, pues, siempre has tenido mucha gente que te seguimos y que nos interesa tu trabajo, pero, bueno, ahora ha crecido esto, el interés, aún más con todas estas nuevas informes y aceptaciones de los redes sociales. Bueno, pues, estoy en todas las redes sociales, miren, Facebook, Instagram y TikTok es como Jaime Maussan Oficial. En Twitter es Jaime Maussan 1, con número, Jaime Maussan 1. En Facebook es Jaime Maussan Oficial. Y en YouTube es Maussan TV. Entonces, ahí me pueden encontrar y seguirme y ver todos los videos de todo esto que está pasando, querido Jordi. Perfecto, Jaime, muchas gracias. Te mando muchos abrazos. Muchas, muchas gracias. Hasta pronto, amigo. Bye. Salud.